¡Suscríbete al canal! Para seguir las aventuras del canal, darle a like, bueno, a seguir y en YouTube darle a like y suscribirse. Y allá vamos con el capítulo número 13. En busca de la batería perdida para acceder a la zona que nos falta. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos allá! ¡Suscríbete al canal! 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 Cojones, que susto me ha dado 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 Cojones Cojones, que susto me ha dado Cojones, que susto me ha dado ¡Gracias! 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 Vamos a volver a donde le hemos dejado el resto. ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me cago en tu puta madre ¿Qué pasa? 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias. Hostia, la palanca. Me dejo la blanquita. El pomo se ha reparado misteriosamente. No, no. No, no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Joder, me cago en todo ¿Qué pasa? Joder, me cago en todo ¿Qué pasa? Joder, me van a matar con la tontería esta Joder, me cago en todo que se merea Menos mal que me ha dado por guardar Joder, me cago en todo Joder, me cago en todo Un saludo al segundo espectador del directo Joder, me cago en todo Estamos... Luchando contra los... Joder, me cago en todo 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 Joder... Joder, me cago en todo 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, ¡Habamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Por qué? Las estrellas están terminadas. Alguien es un traidor. ¡Umbrella, ¡sé! ¡us! ¡Oh! ¡Urico! ¿Traidor? ¿Quién? ¡Suscríbete! ¡Cojones! 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 ¡Gracias! 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 Vamos. 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 Hostia. Tenía aquí un... Oh. Vamos. 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 A4. 2, 3, 1... ... ¡Ah, coño! ¡Ah, coño! ¡Ah, coño! ¡Ah, coño! ¡Jill! ¡Barry? ¡Gracias por que estás segura! ¡A ti también, Jill! A noise I heard brought me down here, but... I didn't expect to find a place like this. Have any idea as to what might be at the bottom? There's only one way to find out. What the hell is that sound? It could be a person. Jill, go check it out. I've had enough surprises for one day. I'll stay here and secure our escape route in case something happens. Menudo cagón. Voy a comprobarlo, claro. Voy a comprobar esto, voy a comprobar lo otro. I'll stay in secure our escape route. Ya, ya. La vía de escape, dice el hijo de puta. Voy a comprobarlo. I'll stay in the middle of the way. I'll stay in the middle of the way. I'll stay in the middle of the way. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Adiós!